Hola, soy el Colo Cantón, te doy la bienvenida al Taller Steel. Vamos a hacer una serie de tutoriales para simplificar tu vida. Seguimos hablando del mantenimiento de motobadañas y en esta parte de este tutorial te voy a enseñar cómo se carga la tanza en un cabezal. Es importante utilizar la tanza que corresponde al cabezal original. Una vez desplegada la tanza, vamos a tratar de hacer coincidir la parte móvil con la parte fija del cabezal, haciendo coincidir una línea con la flechita. En este momento simulamos un canal donde introducimos la tanza, esperando que salga del otro lado. La tomamos y en este momento empezamos a estirar hasta hacer coincidir las dos puntas. Una vez que hacemos coincidir las dos puntas, procedemos a estirar para poner proporcionalmente la longitud de cada lado. Logramos separar la misma distancia de un lado y del otro. Posteriormente, en sentido horario, vamos a ir girando la parte móvil y en ese momento va a ir directamente recolectando la tanza que está por el lado de afuera. Casi finalizando la carga de la tanza, vamos a chequear que la tanza posee la longitud adecuada para su trabajo. Que es justamente hacer coincidir con la cuchilla de corta. En el caso de que algún lateral quede un poco más largo, simplemente vamos a utilizar el corta tanza, doblamos la tanza y directamente cortamos el exceso. ¿Viste? Fácil. Te espero en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!